¿Qué es el plan de desarrollo de la política nacional de Colombia? El plan de desarrollo departamental es producto de la coherencia con la cual se han venido manejando las decisiones en materia agropecuaria para este departamento. Por eso decidimos iniciar esta vuelta a Colombia por el departamento del César. Era un hecho además histórico para el departamento de lograr 22 alianzas productivas en la última convocatoria por un valor aproximado de 28 mil millones de pesos. Es quizás el programa individualmente considerado más voluminoso en recursos que llega al departamento del César. Son 1.100 familias a beneficiar y cerca de 2.000 hectáreas que se van a ver positivamente intervenidas con este programa. Las líneas productivas principales serán café, cacao, palma de aceite y piscicultura.